La tiene Massimiliano Cantera, ganó Pizichiro, la tiró para Guerrero, habilitado, cuidado que fue estar el primero del Torque. Se va Guerrero, adelantó la pelota, mano a mano con el arquero, sacó el disparo, gol, 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 gol del Torque Sebastián Guerrero. Salieron rápido, metieron la pelota larga, le ganó la espalda a Ferreira y también a Ángel Cayetano. Nunca lo pudieron agarrar al 9 y en el mano a mano con Guillermo Reyes, la tocó fuerte sobre el palo derecho y a los 22 minutos el Torque se pone arriba. Torque 1, Deportivo Maldonado 0, el navegante solitario Sebastián Guerrero a los 22 minutos pone el Torque 1 a 0. Golazo, como no se veía, es la idea de Rubien Frías. Así es, Marcelo, una muy buena jugada, un pase muy largo que deja para atrás a la defensa de Deportivo Maldonado y una muy buena corrida al número 9, Sebastián Guerrero, que no lo pudo alcanzar nadie, ni Ferreira, ni Cayetano. Y en el mano a mano definió muy bien, pelota para un lado y Reyes para el otro. Y bueno, Deportivo no supo aprovechar sus chances, el Torque tuvo una, la aprovechó y se hizo del primer gol de este partido. 1 a 0, gana Torque. Bien, ahí va Massimiliano Cantera, centro al área, arriba, golpe de cabeza, venía Cayetano, le quedó para Bruno Centeno, otra vez para Massimiliano. Va Cantera, colocó el centro, Spinelli, Queiroz. Gol, Lucas Núñez, gol, gol, del Deportivo Lucas Núñez, a los 34 minutos, demoró, 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 pero llegó, se entra en área, Spinelli no pudo primero, la pelota va hacia la izquierda y apareció Lucas Núñez, la mandó al fondo del arco y empata para el partido, el Deportivo. Deportivo 1, el Torque 1, Lucas, 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 Lucas Núñez a los 34 minutos del primer tiempo. Golazo con el Sniper, bien fría. Así es, llega de un centro que fue rechazado, recupera a Bruno Centeno, se la pasa a Massimiliano Cantera, lo vuelve a echar y hay un entreguero adentro del área y aparece la cabeza de Lucas Núñez, salvando el Deportivo, empata el Deportivo 1 a 1 que tiene una mejor llegada. Mirá cómo están todos, dice Massimiliano Cantera. Vamos todos para adelante, vamos a presionar a ver si podemos dar vuelta a este partido antes de que finalicen los primeros 45 minutos. Bien, perfecto. Ahí está el comentario de Lucas Regueira a través de la 106.5 Cadena del Mar, retomando la transmisión. Recuerda, ahora cambia la cosa. El partido está 1 a 1. Superluca 1, se espera que hay su justicia, tenemos todo lo comestible, lácteo, perfumería, la mejor fruta y verdura de de Marrecato, Tomesa, Superluca. La mejor escorte y excelente calidad en carnes, estamos abiertos. De 7 a 23 horas con el teléfono 4-2, 21-09-83, Superluca 1, informa. Junta Departamental. Su teléfono 4-2, 26, 68, 97. Ahí está el córner, qué lindo momento para cantar el segundo gol del Deportivo. Ahí está Massimiliano Cantera con el centro, pelota al área, la pelota que va arriba, cabecilla Mamán Núñez. El rebote le iba quedando para Queiroz. Viene Guillermo Cotugno, va tocando para Lleguito Romero, se abre por afuera, solo colocó el centro, muy corto el centro de Lleguito Romero. Estaban todos en el punto penal, la tiró más corta. La van colocando ahora para que la venga a buscar Queiroz. Queiroz con el arquero Guillermo Reyes, sáquela de ahí. Bien Reyes. Arriba tiró para Lucas Núñez, que salía de la posición adelantada. Se cae el hombre del Tor que le quedó por la cantera, por el medio, para Spineri. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Claudio Paul, Claudio Paul Spineri. Tanto, tanto que lo buscó el pase milimétrico y perfecto del talento masiviriano cantera. Apareció en la raya del área chica. La alcanzó a tocar con una definición extraordinaria de Claudio Paul Spineri. Pasa a ganar el Deportivo, el Deportivo 2, Montevideo City Torque 1, el argentino Claudio Paul Spineri. Golazo con una sniper bien fría. Así es, un remate muy bueno por parte de Claudio Paul Spineri, pero un mejor pase milimétrico por parte de la estrella de este equipo, Maximiliano Cantera. Se le abrió el arco por fin a Claudio Paul Spineri. Primer gol del campeonato, primer gol con Deportivo. 15 con 20, transmite 106.5, cadena al marco en un equipo de pasión deportiva. Estamos en la cabina número 11, el estadio Domingo Burgueño, Miguel. Ahí va el centro, pelota en área. ¡Gol! 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 Del Deportivo Maldonado fue gol olímpico. De Maximiliano Cantera. Yo no sé si no alcanzó a tocar la pelota en un hombre del equipo del Torque, pero el que mandó el centro fue Maximiliano Cantera. La pelota se metió en el palo derecho del arco que defiende. Grusciaga y a los 16 minutos aumenta el Deportivo. A los 16 minutos aparece el talento. Maximiliano Cantera, gol olímpico. El Deportivo 3, el Torque 1. Golazo de Sveikner, bien fría. A mí me parece que alcanzó a tocar la pelota en Grusciaga, que se chocó con el balón y se le resbaló, y ahí es cuando entra. Pero todo es de Maximiliano Cantera. Un muy buen centro que para mí fue intencional, que quería que fuera olímpico. El Deportivo no lo ofrendan con nada. Ya empezó perdiendo, lo empató, lo dio vuelta a los 45, y ya se vuelve con un 3 a 1. Ya se vuelve de diferencia y el Deportivo es sumamente superior al equipo de Torque. Está jugando mejor, se está descontrolando arriba, no hay quien lo frene a Bruno Centeno y a Eduardo Darias por las bandas. No tienen con qué frenarlo. Bien. Willy Boggio quiere ubicar en torneo, nos van a aclarar el panorama. De buen informe, Mateo. Vamos a estudio. Informa, superrucas. Sí, Marcelo. Séptimo gol para Cantera en lo que va del torneo. Bien, será el jugador al 10. Pobleto Guerrero, entonces. Sí, ahí está. Salida del fondo para el Montevideo City Torque. Dale, sale con la cerveza Niger, bien fría. Bien, ustedes me ayudan seguramente desde estudios, compañeros. Cuando la llegó a tocar al 10, la pelota ya estaba adentro, es lo que marcaron por allí. Pero de todas maneras, Guerrero fue y lo saludó al 8, al 10, ¿no? De todas maneras. 3 a 2. Ya nos metemos en el minuto 43. Va Bruno tirando la pelota, va al Torque. Golpe de cabeza, Guerrero. Palacio, gol del Torque, gol del Torque, gol del Torque, gol del Torque. Gol del Torque. ¿Cómo la va a tocar el 23? La pelota de Palacio iba adentro, era gol del Torque. Tiene razón el asistente al levantar la bandera cuando la toca el 23, Rivas. La pelota ya iba entrando, estaba en 11 y Rivas. Los compañeros se dieron cuenta recién. No, le van a pegar todo el viaje cuando se vayan al grupo a Montevideo. Yo que te voy. Igual que Lujo, ¿no? Bueno, muy bien. Hay que matarlo. Es una barbaridad el enojo de Palacio con su propio compañero. Yo no sé por qué Rivas no quedó parado, dijo que entrara esa pelota. Seguramente van a chequear al barco y yo creo que estuvo bien el asistente. Quiso llegar al gol. Quiso llegar al gol y no se le dio. No persisten ni chequear, mire, Marcelo. No, 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 no persisten ni chequear. Yo para mí fue clarita. Rápido este muchacho que está acá, que es el primero. Horacio Ferreira levantó la bandera. Muy buena actuación de los jueces, ¿no? Sí, no hubo ni un drama, ni un problema, ¿no? No sé qué le está diciendo León González ahora, que tiene que ser más atrás. No, creo que van a esperar el chequeo. A ver, ah, el chequeo. Ah, bien, perfecto. Pero igual, no pasó nada, no hay problema, le dijo. Pero el árbitro, el arquero, o sea que hay que esperar y hay que hacerte de nuevo. Tengo tiempo para un par de fichas.